como están amigos bienvenidos de nuevo a mi canal si no se han suscrito los invito a que se suscriban ya que activen la campanita para que reciban notificaciones cada que subo vídeo y bueno como ya les comenté y como vieron el título de este vídeo este postre sólo lleva dos ingredientes y se van a sorprender porque es muy fácil de preparar y además está muy rico lo pueden preparar para sus fiestas para sus reuniones para regalar o incluso para tu negocio y recuerden también que en la cajita de información les dejo la lista de ingredientes por si gustan pasar a revisar para este postre voy a usar 8 claras de huevo y 2 tazas de azúcar que las voy a tener por separado lo primero que voy a hacer aquí es que voy a separar las claras de las yemas porque recuerden que nada más vamos a usar las claras y bien amigos ya que termine de separar las claras de las yemas en un sartén caliente voy a agregar el azúcar para hacer el caramelo yo en este momento lo tengo a fuego alto ya cuando empieza a hacerse grumos entonces le bajo a la temperatura a lo más bajito posible pero sin dejarle de mover en este momento le voy bajando a la temperatura para que no se vaya a quemar el caramelo lo que quiero es que agarre un color bien bonito como cafecito bien uniforme y que no se me vaya a quemar y bueno si se dan cuenta para que tiene algunos grumos un poquito grandecitos me voy ayudando con la miserable para batirlos y este proceso sea un poquito más rápido ya que se deshicieron todos los grumos y mi caramelo está bien cafecito pero no está quemado entonces le voy a apagar a la estufa posteriormente pongo el molde donde estaba el sartén para que se caliente un poquito y me sea más fácil para que el caramelo esté más manejable y posteriormente pues le voy a agregar el caramelo ahora voy a hacer que todo el caramelo se quede en todo el molde bien amigos ya por este lado tengo las claras de huevo las voy a empezar a batir hasta este punto si se fijan ya triplicó su tamaño voy a empezar a agregar el azúcar pero poco a poco le agrego dos cucharadas de azúcar y bato y así voy a estar haciendo y bueno amigos la forma de saber que ya está listo es cuando metas una cuchara y al voltearla no se te caiga esto es como a punto de turrón parece un merengue o más bien es un merengue está súper riquísimo también recuerda que el azúcar ya debe estar bien disuelta ya no se deben sentir grumitos de azúcar ya que la mezcla está homogénea voy a agregarlo al molde donde tengo el caramelo y la voy a acomodar con mi palita le agrego un poco más y también la voy a ir acomodando así voy a hacer con toda la mezcla hasta terminar por último le voy a dar unos golpecitos para que quede más firme lo voy a meter en un molde que está aún más grande para meterla a baño maría yo a este molde le estoy agregando dos tazas aproximadamente de agua esto es porque mi molde está pequeño también pero si usan una charola un poquito más grande deberán agregarle tal vez un poquito más dependiendo pero no debe de quedar a más de la mitad de su molde y bien amigos por este lado tengo mi rejilla bien en el centro no debe ser ni muy arriba ni muy hasta abajo lo voy a meter a 170 grados centígrados o 350 grados fahrenheit por 30 minutos aproximadamente eso es lo que se lleva en mi estufa miren si se dan cuenta así es como ha quedado no quiero que esto se queme así es que en 30 minutos para mí está perfecto empiezan a checarle a los 30 minutos si ya está listo entonces a sacarlo ahora voy a empezar a despegarlo del molde así es que voy a usar aquí un cuchillo y a la vez estoy usando mi miserable bien solo le voy a poner el plato encima le doy vuelta y listo aquí está nuestro delicioso postre solo tengan mucho cuidado porque es muy frágil este postre queda muy rico aparte es muy económico está bien esponjado como colchoncito y queda delicioso la verdad que van a quedar bien con sus invitados con sus familiares a quienes les inviten este delicioso postre es muy suave sabe a bombón es muy frágil también y es como tipo espumita super acolchonada y bueno amigos los invito a participar si llegan a preparar este delicioso postre déjenme su comentario y no olviden dejar manita arriba muchas gracias nos vemos hasta la próxima muchas gracias por ver el vídeo no olvides suscribirte activa la campanita para recibir notificaciones comparte este vídeo en tus redes sociales con tus amigos o con tus familiares regálame un me gusta déjame tu comentario y nos vemos en un próximo vídeo bendiciones a todos